Con la finalidad de acrecentar las relaciones comerciales entre Turquía y Guatemala, este jueves yo inicio una rueda de negocios entre la Delegación de Electrotecnología de Turquía y empresarios guatemaltecos. Para esto, Guatemala asegura que tiene la mejor disposición y clima de inversión para atraer a empresarios extranjeros al país. Nuestra gente es extraordinaria trabajadora. Habiendo dicho eso, tenemos los retos. Tenemos los retos de la infraestructura, tenemos los retos de todavía importar mucha de la inflación, eso puede generar ciertos retos para los inversionistas y por supuesto que tenemos los retos de las inclemencias del tiempo, como la lluvia y algunos sismos aislados. Así que la respuesta es sí, somos un país que está listo, creo que este gobierno se ha impulsado mucho el tema legislativo, hay buenas leyes, la ley de zonas francas, tenemos la ley que esperamos pronto pasen en el gobierno, que es la protección de capitales. Así que creemos que Guatemala es un país estratégico y estamos listos para atraer la inversión. Bueno, tenemos muchos incentivos. En primer lugar, tenemos regímenes especiales, como es el régimen de la maquila, las zonas de desarrollo económico especial y zonas francas. También tenemos varios avances en el clima y negocios, una ley antitrámites que nos está permitiendo hacer trámites más rápidos, menos costosos y ahora a través de plataformas informáticas. Y recientemente hemos lanzado una ventanilla para las inversiones, la cual permite a cualquier inversionista tener toda la información de país y todos los procesos que tienen que realizar para establecer su empresa e iniciar operaciones en Guatemala. Por su parte, Turquía afirma que después de tantos años de relaciones con Guatemala, se busca afianzar esos lazos comerciales, así como la unidad de los pueblos entre ambas naciones. Lo que nosotros estamos buscando es hacer más negocios, que sea de comercio, que sea de inversiones. Para poder hacerlo, como estamos tan lejos de uno u otro, el primer paso es hacer conocer a nuestros empresarios. Y esta va a ser una gran oportunidad. Allí, cuando tenemos los contactos y la confianza entre las dos partes, puede surgir más trabajo. Nosotros, turcos, somos personas emocionales, como los guatemaltecos, ¿no? Entonces, para nosotros este human touch que estaba diciendo es importante. Y con esta rueda empezamos para tener otras ruedas, diferentes sectores, no solamente eléctrica, electrónica, pero también de textiles, de energía, de otros tipos de sectores también vamos a tener aquí. Y también vamos a tener algunos empresarios, algunas delegaciones de Guatemala a Turquía para conocer Turquía. Se espera que después de este encuentro, otros sectores productivos puedan venir al país y así buscar otros negocios en otros campos.